Hoy con invitada, Corchito. Por supuesto, súper de lujo. Estamos junto a Lola. Un gran aplauso. ¡Hola! ¡Bienvenida! Me dijeron que es la reina de la moussaka. Moussaka, ¿no? Moussaka de berenjena. Una comida griega, súper livianita para no detonarse el mediodía de este viernes, porque seguramente el filet viene cargado. Se apuestas preparando ya a todos los humanos. Está usando bien el léxico de Finsen. Para no detonarse. Ojo, chicos, porque está muy bien, porque si no es detox, ¿entendés? Claro, detox. Es una receta, mirá cómo es detox. ¿Qué tal? Hay que hacer el martes. Para el día de hoy. Hay que hacer el martes. Para arrancar la gente una receta para lo que tienen que tomar el martes. Siempre, antes que lleguen invitados, hay que baldear la galería y esta es una de las recetas que te preparan por el fin de semana. Muchas verduritas, livianas, espectacular, ¿no? Espectacular y también la forma de meter un poco la berenjena en los platos que comúnmente no se usan. Excelente. Entonces, la receta en un ratito, chicos. Vengan para acá, chicos. Qué lindo. Mirá esa berenjena. Ya está cortadita. Bien. Con el pelapapa, ¿no? Se le empieza a sacar toda la piel. Yo lo que... A ver, esto es opcional. Porque si en la casa no tienen ganas de pelar la berenjena, no importa. Claro, no hay problema con eso. No hay problema con eso, la mandan. Esto es gusto personal. A mí me gusta pelarlas y ponerlas en una asadera. Acá ya están cortaditas. Más o menos medio centímetro. Bien. Lo que le salga. Tampoco va a hacerse mucho problema. Le ponemos un poquito de aceite acá abajo. Un poquito de aceite. Acá tenemos un poco de aceite de oliva. Sí. Y empezar por este... Hay mucha gente que le saca el amargor. Yo no. ¿Qué opinás? No. Yo no. Yo las tiro al horno sin sal. Sí. Porque la sal como que le da como un sabor ahí en el horno que a mí no me gusta. Mirá que esta receta la hice muchísimas veces. Muchísimas veces, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Las ponemos así juntitas. Porque el mismo vapor también en lo que está juntos. Bien. O sea, lo que están encimaditas hace que esto se cocine de una forma más tierna. Sí, sí. Exactamente. No es que hay que dejarlas súper, súper tostadas. No, no, no. No tiene que tostarse porque se queman y se hacen amargas. Bien. Entonces van ahí, que se ablanden. Que queden bien tiernitas. Y ese es un dato súper importante. Sí, esto es importantísimo. Para tener en cuenta porque hay muchos en la casa que por ahí le esquivan a la berenjena, ¿sí? Sí, no les gusta. No saben cómo prepararla. Exactamente. Entonces, porque eso es medio amarga. Entonces, hay muchos que le sacan con un poquito de sal, ¿sí? Vos vas a ver que le sacan todo el amargo. Claro, pero te quedan muy saladas. Si no, queda picantona, queda riquísima. Queda riquísima. Queda muy fuerte, muy power, ¿sí? Sí, sí, sí. Eso es importante. A mandarles así las berenjenas con un poco de aceite. No le pongan sal. Esto tiene que ir después al horno, por supuesto, ¿no? Esto va al horno. Sí, sí, toda la receta completa. Bien. Sí. Se cocinan. ¿Cuánto tiempo va la primera marcada al horno? La primera de las berenjenas solas. Y son 15 minutos, más o menos, hasta que estos estén súper blanditas. Bien, buenísimo. Espectacular. ¿Qué tenemos acá? Porque yo estoy acá mareando una ollita, ¿sí? Con cebolla. Bien, pero bien picadita. Ahí estamos viendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lasaña, si hablamos de lasaña de berenjena de moussaka, tiene que tener un relleno, ¿no? Claro, por supuesto. El relleno tenemos cebolla picadita. Bien. A mí me gusta a la cebolla darle y darle y darle. Que quede bien cocinada. Sí. Que quede como caramelizadita incluso. Así un poco marroncita porque eso le da un sabor espectacular. Y una vez que esto alcance un colorcito así como marroncito, vamos a agregarle ajo picado y la carne molida para que se cocine. Es sencillísimo el relleno. A esto también le vamos a poner un poquito de salsa de tomate. Eso estábamos viendo recién. Salsa de tomate hay varias formas de hacerla. Hay una forma en la cual es rallada la salsa de tomate. Sí podemos ver que tiene un color súper intenso. Sí, de eso hablábamos mucho cuando hacíamos ya agua. Tiene un color rojo bien, bien intenso. En cambio, cuando procesamos la salsa de tomate, ya sea con un robot de cocina, ahí está un poquito más abajo, ahí se van a ver, ahí está la diferencia, se hace mucho más rosita. Sí. ¿Por qué? Porque no es que se oxida, no es que le pasa nada a la fruta en sí, sino que todas las burbujas que genera todo el licuado ese, ¿qué pasa? Justamente lo hace mucho, pero mucho más claro. Entonces habría que dejarlo descansar como para que se estabilicen todos los jugos del tomate. ¿Bien? Excelente, buenísimo. Entonces, seguimos acá. De cualquier manera, cuando uno procesa el tomate y lo cocina, vuelve a su color rojo, curioso. Entonces, por ahí es darle también cocción. Hay que darle tiempo también y cocción. El tomate tiene que ser cocinado con tiempo, ¿sí? Así es. Hay una salsa de tomate que en menos de media hora la podemos sacar con un sabor prolijo y parejo. Bueno, seguimos entonces con la receta. Vamos con el ajo entonces. Acá esto vamos metiéndolo al horno. Yo le tiré así como un poquito de aceite arriba, allí un chorrito, no mucho. Y esto al horno. ¿Lo mandamos? Vamos, vamos a ponerlo al horno. Estamos hablando de que el horno ya está precalentado máximo y va a estar 15 minutos, ¿sí? Perfecto. Excelente. El otro también lo vamos a hacer de la misma forma. El otro ya lo vendemos, sí. Un par más de berenjenitos, cortamos. Bien. Bueno, entonces esperamos acá un poquito hasta que esté... Les muestro cuando esté como a mí me gusta, para que tenga su sabor así medio dulzón y todo, la cebollita. Bien, excelente. Entonces, ¿saben qué? Para que una moussaka sea buena, para que sea lo mejor que te puede pasar, tienes que tener la mejor verdura. Volvemos a la cocina porque viene la cebolla en el punto que Lola la quería, ¿sí? Ahí acaba de salir la berenjena. Mirá lo que está doradita, impecable, fantástica. Llena de sabor, llena de vida, llena de color. Y ahora tenemos la cebollita. La cebolla en el punto que a mí me gusta, así medio caramelizadita, porque tiene como todo el sabor, larga toda el agua esa, toda la acidez. Bien. Es espectacular. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a agregar el ajo picadito. Recién ahora, porque si no... Contame por qué ahora. Porque si no se quema el ajo y también tiene como un amargor. Entonces, para mí, lo ideal es cocinar primero la cebolla, que quede bien, bien, bien reducida de líquidos y doradita. Y después el ajo como para perfumar. Perfumamos, sí, cocinamos ajo y agregamos la carne, inmediatamente carne picada. Esta receta es súper fácil, la pueden hacer cualquier día, que no sepan. Es más, pueden como adelantar el paso de las berenjenas si quieren. Sí. Ya tener la lista. Claro, ya tenerlas ahí en la heladera, cocinaditas así. O sea, como les dije antes, si no las quieren pelar, también no las pelan y las cocinan con la cáscara, que también es muy rica. En mi caso, a mí me gustan peladas. Bien. Es así. Sí, es una cuestión de gusto. Es una cuestión de gusto. Es una cuestión ya más hasta estética. ¿Sabes qué es lo que pasa? Claro, pasa que a mí me molesta que cuando estás sirviendo la porción y querés cortarla, se engancha en la cáscara y se te desarma todo, es un bajón. Entonces, si no tienes que le pase eso, pelan la berenjena. Ahí ya vi que salió la primera tanda de berenjenas. ¿Qué es lo que hice? Ahí está. Contame un poquito, porque eso no solamente es ubicar las berenjenas que te han estado. No, no, importantísimo. ¿Qué van a hacer? Ponen aceite, untan un poquito así, muy poquito mínimo, como para que se pegue el pan rallado. ¿El pan rallado qué es lo que hace? Que no se peguen las berenjenas cuando esto vaya al horno, porque se empieza a secar todo. Y el pan rallado funciona ahí de capita para que no se seque. Claro, como protector también. Tal cual. ¿Sabes qué me da? Cuando puse el aceite, puso una cucharadita. Y es así, un toquecito. Es que yo soy nutri. Que salió la nutricionista de adentro. Sí, sí, entonces cuido un poco las medidas de lo que son las grasas, especialmente los aceites. Eso es importante. Si no se necesita más que una cucharadita, no ponen más que eso. Nutricionista, cocinera ahora y música. Sí, sí. No es tan mal el dato que me pasaron de que haces música. Hago música también. ¿Qué tipo de música? Contame. Hago música experimental, con medios electrónicos. Soy cantante, productora, uso sintetizadores, guitarra, todo. Excelente, súper, pero súper completa. Y ahora cocina moussaka griego. Y ahora, hoy cocino moussaka griego. Fantástico. Che, escúchame una cosa. ¿Cómo lleva la música con la comida y con la nutrición? Sí, es fundamental. ¿Puede ir de la mano? ¿Se pueden juntar esas tres cosas? Todo se puede juntar. ¿Pueden tomar vino? Por supuesto. Siempre. Se puede tomar vino cocinando, cantando. Acá me está faltando. Claro. Mirá, ahí está esto. De a poquito ya se va cocinando. Se va cocinando. Va a tener tiempo. Ustedes tienen que saber que de a poco va a empezar. No se puso nada de sal todavía, ¿no? Todavía no. Bien. Es el momento. Es el momento. Es el buen momento. La sal va a ayudar mucho a terminar de saborizar en este momento todo esto. De ahí, después de que esté bien, pero bien cocinadita, selladita, la carne molida, vamos a ir con el tomate triturado. Con el tomate triturado. Así es. Si en tu casa, por ahí decís, quiero agregarle un poquito más de sabor, ¿qué podemos hacer? Un caldito. Un caldito. ¿Está permitido un caldito? No tri. Yo creo que esto me va a generar a mí como toda una cuestión. Pero yo uso el caldito. ¿Qué va a ser? Hay que darle un pulgar por ahí al caldito, medio caldito, porque el caldito en sí tiene sabor. De suma sabor. Bueno, bueno, está bueno también saber que se pueden hacer calditos naturales. Sí. ¿Entendés? Entonces, si no quieren usar estos calditos que tienen muchos conservantes y muchas cuestiones, lo que pueden hacer es hacerlos con hierbas frescas y aceite y guardarlos en el freezer. Guardarlos en el freezer. Aceitito, hierbas frescas. Eso ya vamos a aprender también, porque está buenísimo el dato de eso de tener nuestros propios calditos. Así que... Hay que apuntar a todo lo que es natural. Sí, sí, sí. Aparte, tenemos que saber que los caldos en sí, los caldos comerciales, tienen glutamato monosódico. Sí, sí, sí. Porque el glutamato en sí es un potenciador de sabores. En su propia y justa porción y peso, va a provocar que los sabores exploten. Por eso, todo lo que va con caldo, sabe mucho más potenciado. Pero hay una cuestión con este glutamato monosódico, ¿no? Porque, ¿qué es el glutamato monosódico? Bien, empecemos a conversar un poquito más profundo. Sí, es una sustancia que va directamente al receptor del cerebro. Pero es como una droguita. Sí, por supuesto. Entonces, eso también no está muy... O sea, no hay mucha investigación sobre si esto realmente no genera un daño a la salud. No hay mucha investigación. Si hay una proporción... Y por ahí, en la comida japonesa, ¿qué hacen? Hacen su propio potenciador de sabores, que en este caso, ¿sabes qué es? Sal y azúcar. Claro. En una proporción más o menos ya pesada, con sal y azúcar, mezclando lo dulce y lo salado, podés obtener el popular y famoso umami, ¿qué es? ¿Qué es umami? Exactamente. Que es cuando cierran todos los sabores, ¿sí? Tal cual. Mirá, entre esta charla ya llegó el momento. Llegó de empezar a poner el tomate. Y ya acá dejamos descansando esto porque tiene que empezar, ¿sabes qué? A tener el tiempo. Qué buena explicación que este coche recién, los dos dieron una excelente explicación, ¿no? Bien. Estamos atentos viendo, ¿eh? Muy bien. Me parece muy bien. La verdad que no sabía. Excelente. Una de las tantas cosas que no sé, ahora la aprendí. Pimiento tenemos. Pimientito tenemos. Pimientito tenemos. Sal pimienta. Queda muy bien la canela en esta receta. Tenemos también. Tiene canela. Por supuesto. O esa misma pimienta que ya viene preparada, de las siete especias. Va muy bien también en esta receta. Exactamente. Griego, canela tiene que haber. Claro. Tiene un aroma. Excelente. Riquísimo. Se puede. Te espero la pregunta. A ver, ¿de dónde es la carne, Corcho? La carne es del mejor lugar que pueda haber en la tierra. Por supuesto. La máxima priorífico de carnes. Se destaca por su gran calidad e increíbles precios. Contanos con descuentos todos los días y envíos a domicilio. Para realizar tu pedido, comunícate con nuestro WhatsApp al 381-995808. Puedan encontrarnos en nuestras tres sucursales. Claro, Buena, Lobo de la Vega 2, que es frente al shopping. Solano Vera, 1050. Y en San Miguel de Tucumán, en Cucuy 111, de esquina, Crisóstomo Álvarez. La máxima frigorífico de carnes. Bueno, ¿listo? ¿Listo? ¿Qué hacemos? ¿Tienen que agregar algo más antes de ir a la pausa? Sí, nada. Estamos ahí con inventar a gusto. Lo van probando en la casa. Yo les recomiendo eso. Cámara, vamos a hacer una salsa blanca. Ya muchas veces hicimos salsa blanca. Sí, para gratinarlo. Ya después lo vamos a contar bien. Bueno, sin más, entonces ahora lo dejamos seguir trabajando y nosotros nos vamos a la pausa. ¿Cómo vamos a ir? Estamos yendo perfecto acá. Mirá esa salsa. Es espectacular. Cómo va descansando ya. La verdad que está buenísimo. Se reduce, se reduce. Se reduce, va ahí, sí. Exquisita. Y ya podemos ir también armando y les voy mostrando cómo van poniendo las capitas. La verdad que me encantaría. A ver cómo se arma esta fantástica musaca. ¿Bien? Sí. No dejamos nunca de darle fuego a la carnecita, ¿no? No, hay fuego a full. Y vamos rellenando. Yo les tiré un poquito de sal a las berenjenas porque se acuerdan que la habíamos cocinado sin sal, sin nada. Entonces, una vez que la pongo en fuente, le tiro un poquito de sal. Bien, buenísimo, excelente. Entonces, ya tenemos ahí. Vamos de a poco. Si pueden ver, el cucharón que se está usando es un cucharón que está perforado. Perforado, entonces, va directamente con muy poco líquido. Acá vendría a ser la carnecita molida, toda esta salsita. Vendría a ser como una boloñesa. Tal cual, es eso, nada más. Si en tu casa no tenés canela, no tenés nuez moscada, no tenés, o con las pimientas de Jamaica, algo bien perfumado. Hacete una boloñesa y que va a ir fantástico, ¿no? No va a ser tan moussaka, moussaka, pero no te preocupes porque va a ser una lasaña de berenjenas bien argentina. Bien argentina, súper liviana. También para los que no pueden comer harinas, es importante tener en cuenta. Obvio, acá le puse yo pan rallado, pueden no ponerle, pueden poner un rebozador sintac. O avena, no, avena no. No, avena no. A avena no, mirá, ya le iba. Pero pueden ponerle maicena. Claro. Maicena pueden ponerle. Maicena, ahí está. Entonces, la preparan, tienen una comida riquísima, sin harina para los tricos fitness. Y aparte, si no, exactamente, también para los que se están cuidando, los que hacen ejercicios a diario como corcho, se pueden directamente hacer supe energético. Así es. Excelente. Espectacular. Una vez que ya tenemos lista ahí la primera base de acá, ¿sí? Vamos. Vamos a completar. Tapando con un poquito más de berenjenas. Sí, sí, sí. Vení para acá. Ah, sí. Qué rico olor. Es un aroma increíble. El aroma es increíble. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque está hecho con mucho amor. De ella. Por supuesto, no. Exactamente. Mío. Mío, obvio. Sí, ahora no. ¿Sos de cocinar en tu casa o no, Rame? La verdad, muy poco. ¿Muy poco? Muy poco. La verdad, muy poco. Te vemos en las redes. Por eso vengo a tirar. Yo te sigo mucho en las redes, ¿no? Sí, yo también te sigo mucho. Entonces, vemos que son muy deportistas, ¿no? O sea, está buenísimo, ¿no? Ojo, ojo. Mirá que son las 12 y 6, ¿eh? 12 y 6. Falta una hora. Fantástico, ¿no? Por supuesto. O sea, podemos. Entonces, esta es una receta súper energética. Está buenísimo para vos. A la mañana. Siento de la mañana le metes una musaquita. Está apoyando la pelota para patear el penal. Sí, sí. Están todos detrás de cámaras esperando que me estés. Esperando, ¿eh? Bueno, no, pero es que... Y me encontró también. Y me encontró también. Era decorativo, nada más. Estos son los comentarios decorativos que uno puede llegar. Sí, no, está bien. Horno bien caliente, ¿sí? Inocente. Inocente, inocente. Escuchame una cosa. ¿Cuántos pisos puede llevar una musaca? Las que quieran, las que quieran. Mínimo son dos. Mínimo dos. Claro. Entonces, ahí estamos hablando de que vamos con otra vueltita de carne molida, ¿sí? Sí. Cerramos musaca y salsa blanca. Así es. Yo ahí me salió una duda cuando escuché la receta. Ah, ¿sí? Porque quería saber si la musaca se puede hacer con pollo, por yo. Decí que sí, decí que sí. ¿Sabés qué? Pero hay un solo problema. Que tiene que ser el mejor pollo del mundo. Ah, claro. De distribuidora Bicolatón. Exactamente. Mirá lo que hay acá. Mirá. Tenemos salsa blanca. Está bien, pero bien. La salsa blanca va arriba. La salsa blanca va arriba. Gratina. Gratina. Exactamente. Aparte de salsa blanca, tenemos quesitos rallados, ¿sí? Son dos cosas que no tienen que faltar si vos querés gratinar como se debe. Estábamos hablando recién sobre la musaca sintak y todas estas cosas. La salsa blanca, obviamente, que tiene que ser trabajada con maicena. Con maicena, sí, sí. ¿Por qué con maicena? Porque si no tiene harina. Claro, tiene gluten y los helíocos no pueden conseguir harina de trigo. Entonces pueden reemplazar la harina de trigo con maicena. Ah. Tranquilamente sabemos que cuando trabajamos con harina, se tiene que cocinar la harina a medida que se va cocinando la salsa blanca. Claro. ¿Qué con la maicena no pasa? Podemos directamente desde el principio o al final trabar con maicena para lograr la textura de la salsa blanca. Así es. ¿Y siempre va gratinado con queso así desrayado o puede ir otro tipo de queso? No, pueden ponerle lo que quieran. O sea, un queso cremoso, un queso mozzarella. Incluso a los más fanáticos del queso pueden agregarle el queso entre medio de las capas. Sí, qué buena idea. Más goloso del queso y le tira una bomba. Sí. Pueden agregarle jamón y queso. Jamón y queso también va. Obviamente, ya no es una moussaka griega convencional. La moussaka se fue. Se fue. Otro temita. Siempre que vamos a trabajar con quesos, lo ideal es que en este caso sea rallado cuando vamos a gratinar porque se distribuye mucho mejor. Entonces, en caso de los quesos blandos, ¿qué podemos hacer? Podemos congelarlo un poquito, rallarlo y después ponerle ese ponchito y ese gratin. Porque hay quesos como que son más duros. Por eso pregunto. Hay como quesos más duros. Sí, sí, sí. Vienen menos humedad que otros, entonces son más fáciles para rallar. También se puede jugar un poco con el sabor de los quesos, queso yo, un patera, una cosa que te dé como un saborcito y jugar. También el tema, ver el tema de la sal. Sí. El tema de la sal, exactamente. Sal de sal. Muy bien. Uno tiene más sal que otros. Muy bien. Entonces, si vamos a poner un quesito salado, vamos con un poco menos de sal. Es que tantos años trabajando con vos me sirvieron. Me parece muy bien, ¿no? Y controlan la sal de la salsa blanca también. Exactamente. Saben que va un queso salado, a la salsa blanca ya no le ponen sal. ¿Sabes qué pasa? Yo voy a hacer acá, frente a la cámara, una denuncia pública. Porque empiezan, ya saben de la sal, saben, saben acá. No, bueno, equilibremos la sal. Después, ¿qué hacen en la mesa? Pídenle sal. No, no, nunca más el salero en la mesa. La sal que lleva la comida está muy bien. La sal para ponerle limón al tequila. Al tequila, la sal es para el tequila. Limón y sal. Bueno, tengo las recomendaciones de Gómez. ¡No hay programa! Y el martes, atención, el martes, gran sorpresa. Pero antes, por favor, este plato divino. Un plato increíble. Muchas gracias, Lola. Gracias, Lola. La semana celebrando los mil programas. Y va a ser una súper semana, porque va a ser la semana de los mil programas. Y vamos a ser artistas, invitados espectaculares. No se pierdan la próxima semana de nuestro programa, porque vamos a tirar la casa por la ventana. ¿Cómo se dijo esto? Desde las 11 de la mañana al día martes, viernes, viernes, la semana de los mil, completa, cinco años, se resume la semana que viene. ¡Vamos! Exactamente. Y un saludito a las mujeres emprendedoras de Alto Verde. Y vamos a cantar, campeona del Festival de Locro. Un saludo enorme. Gracias. Hasta la mañana. Gracias. Gracias. Nos vamos, gente hermosa. Chau, chau. Hasta el próximo martes. ¡Hasta el próximo martes!